Bueno, bastante enfocado en lo físico, ya la siguiente semana se bajan las cargas. Esperamos llegar a tono, llegar de mejor forma a la Copa de Oro. Esperamos pues también ser convocados a la lista final y llegar a hacer las cosas bien, mucho mejor que los partidos anteriores. ¿Y hacer el trabajo con Henry o con Iván Mancilla? Primeramente espero quedar en la lista final. Ya el profe dirá quién va a jugar y quién no. Eso depende del trabajo también de cada uno. Pero uno está trabajando para estar en la lista final nada más. ¿Por qué la duda, Roberto Carlos, si tomando en consideración tú has estado constante en las últimas llamadas? No vemos por qué esa duda. Porque somos cuatro centrales y los cuatro estamos dando la pelea. Milton Molina también está haciendo un buen trabajo y creo que aquí nadie está seguro. Nadie, nadie. Entonces hay que trabajar, nada más hay que meterle porque si uno quiere estar día a día tiene que demostrarlo. ¿Sos de los más jóvenes en la saga central pero con mucha experiencia también? Sí, gracias a Dios tenemos ahí unos partidos ya con selección mayor y sub-20. Eso me va ayudando pero también los demás compañeros tienen más experiencia que a mí y eso a ellos les da un punto a su favor. No te tocó estar en la lista, en la nómina del partido ante la selección de Ecuador. Ahora pues regresas a una convocatoria. ¿Cómo tomas también este regreso de selección? Bastante alegre porque nuevamente estoy con mi compañero, con el cuerpo técnico que me está dando la oportunidad de nuevo a seguir trabajando porque creo que eso de no ir a con el partido contra Ecuador pues me ayuda a reflexionar también y a entrenar el doble. ¿Roberto tiene que ponerse la difícil al técnico la hora también de hacer el recorte? Sí, eso está difícil desde allá porque todo el equipo, todo el grupo está trabajando fuerte. Todos quieren ir. Todos quieren ir, cierto, todos quieren estar en la lista final y jugar una Copa Oro. Creo que eso como joven más que todo uno siempre lo quiere. Es una buena oportunidad para este grupo, sin duda alguna, esta Copa Oro porque le va a permitir dejar en claro que se ha mejorado en términos colectivos, así lo dicen, al margen de los resultados, pero también en términos individuales, muchos también se van a querer promocionar. Sí, esa es una buena vitrina. La Copa Oro siempre va a ser una buena vitrina que cada uno quiere mostrarse, quiere salir, quiere ser legionario, ahí está la chance. Nada más hay que trabajar estos días para estar en la lista final y poder jugar para que los demás equipos lo vean a uno y pueda estar fuera del país. En el primer partido asegurar, buscar un resultado importante porque de eso depende también lo que podemos hacer en los siguientes. Sí, el clave será el primer partido. Si lo ganas, pues creo que ya de lo que viene ya será un poco más, no fácil, sino que un poco más con menos, no sé, intensidad. Ya nosotros llegaríamos motivados, llegaríamos con un plus extra, esperamos que así sea, ganarlo y ya los demás partidos, pues igual, ganarlo. El panorama no es muy fácil. En esta fase inicial se arranca con México, que es un referente del área y luego dos equipos que han complicado últimamente a El Salvador. La Copa Oro en sí, ningún partido va a ser fácil de distintos grupos. México, pues una potencia mundial ya lo demostró contra Portugal y creo que los demás selecciones, Jamaica también ha venido creciendo, Curaçao también, pero nosotros también, o sea, nosotros siempre estamos más enfocados en lo nuestro, en lo que nosotros queremos hacer, no en lo que el rival hace, pues esperamos que hacer un buen papel. Roberto, también sabemos que el último partido no se hizo en la preparación, obviamente ante Ecuador, pero la selección presentó muchos problemas en la saga y, bueno, sabemos también de los rivales que se van a enfrentar ustedes, que tienen mucha presencia con el juego aéreo. Sí, pues esos errores hay que no cometerlos de nuevo, hay que corregirlos, hay que trabajarlos, el profesor lo está haciendo y esperamos pues también formar parte de esas correcciones porque así aprende uno, en lo personal aprendo bastante de ahí.